La Policía Nacional no está facultada para decirle a usted, sálgase del auto, porque para él decirle sálgase del auto para revisarle, él tiene que tener una orden de un juez que diga que usted en el auto Toyota Blanco Placa Tal, usted está cometiendo acciones penitivas y esa orden tiene que estar firmada por un juez. La Policía no está facultada para entrarse en su auto a revisar cosas, porque existe un departamento de inteligencia que se supone, ese departamento de inteligencia hace las investigaciones correspondientes y luego dice, mira, hemos estado haciendo desequipiento a este vehículo, a esta persona que está haciendo una acción incorrecta. Entonces la única forma como la Policía Nacional puede agarrar y decirle a usted, mediante el Ministerio Público, porque tampoco lo puede hacer solo, tiene que llegar con un fiscal y la orden tiene que estar motivada. Motivada es, este carro blanco, placa tal, está transportando tal cosa. Así es como funciona. Esto no me lo estoy inventando yo. Tengo ocho años tratando de hacer conciencia social y explicándole al ciudadano cuáles son sus derechos. No está facultado la policía para abrir tu vehículo. Solamente te puede pedir los documentos, la DGC. Tampoco se puede llevar tu vehículo en una grúa. Ellos no están facultados para eso. Ninguno de ellos está facultado para eso. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0025-17, que establece que por cada día que un policía, la DGC, se va a entrar, retengan tu vehículo que tienen que pagar 50 mil pesos diarios. Eso yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque los vehículos los retenen, les roban las bocinas, les roban las gomas, les roban los motores, les roban las transmisiones, les roban los bombillos. Y la pregunta es, ¿quién me va a pagar por eso? ¿Quién me va a pagar por los daños causados? La Constitución, en el artículo 148, establece que todo daño que causa una autoridad o funcionario público a mí como ciudadano, me lo debe restar sin dinero. En español, se tiene que responsabilizar por los daños que cometa en mi propiedad privada. O sea, no están facultados para ponerle las manos a ningún activo. No puede, la DGC, llevarse su motor. Yo quiero que todo el mundo grave esto, lo publique, y que ellos sepan que nosotros no vamos a permitir que se roben nuestra propiedad privada. No vamos a permitir que se lleven los motores. Porque ellos lo que están haciendo es negociando con los motores. Negocian con los motores. Desmantelan los motores. Y en español eso tiene un solo nombre. Robar. No se les puede poner otro nombre. Usted está robando propiedad privada. Y no tiene derecho la policía de hacer eso. Mi geste solo está facultado para poner multa. Le falta pompillo, una multa. No tiene la placa, una multa. Le falta el casco, una multa. No puede. Y para que sepa, para que la multa tenga valor, uno tiene que firmarla. Porque si usted no lo firma, hay que ir a pelear para corte. La Policía Nacional es muy buena porque está la guerra de huevo y la piedra. ¿Dónde están las camaritas que yo creí que te dé? Para que yo como ciudadano pueda reclamar mi derecho. Porque es muy bueno. Tú contra mí. Tú tienes el poder. Yo no tengo nada. Y todo el mundo se va a ir en esa institución cuando yo vaya a reclamar mi derecho a favor tuyo. Porque la institución nunca pierde. Esta es la ley de huevo y la piedra. Nosotros bajo ninguna circunstancia, no aprovecho el momento. Tenemos que empezar a salir a las calles de manera masiva. No nos podemos quedar callados. Son todos, todos en el mismo orden que han ido abusando del pueblo desde más de 20 años. Una justicia que no funciona. Un sistema para cristalos que no funciona. Y funcionarios que implementan leyes que luego, con grima de que ellos crean, transporte, la saben ejecutar de manera correcta. Ellos crean la ley, pero ellos no la saben ejecutar. Si ustedes los policías quieren respeto, tienen que respetar al pueblo dominicano. El respeto al derecho ajeno es la paz. No podemos exigir lo que como autoridad no le damos a la opción. No estamos diciendo que somos santos, ni que todos somos buenos. Tampoco estamos diciendo que somos perfectos. Cada uno, en su forma, hace lo que tiene con lo que puede. Pero hay un proceso básico de respeto a la persona.